Hola soy Oscar Suárez, bienvenidos a Universo Increíble, el blog magazine más variado de las redes sociales. Aquí hay para todos los gustos y vivimos en un maravilloso Universo Increíble. Vengan con nosotros, les aseguro que nos vamos a divertir. Aquí nos las pasamos de maravilla con nuestras mascotas y sus travesuras. Visitamos grandes ciudades y también otras más pequeñas que siempre vale la pena recordar. Somos fan de las galerías y de los museos. Nos encanta la música, grabamos a donde quiera que vamos. Probamos diferentes platillos en cada sitio. Cada uno tiene su sabor y un relato que contar. Quieren saber lo que hay sin comprar. Las novedades de la tecnología, los poemas de amor y todo lo que se nos ocurra, está aquí.